Hoy vamos a escuchar un cuento que se llama Feliz cumpleaños mi querida Constitución y comienza así. Al amanecer, camino adelante por la calle, Paco correteaba alegremente. Jugaba con cualquier cosa que llegaba a sus pies. De pronto se detuvo y miró como su vecino, el librero, hacía limpieza en su librería. Rápidamente comenzó a curiosear a su alrededor deteniéndose en un cajón lleno de libros y preguntó a su vecino, que se encontraba muy atareado. Señor Alfonso, ¿puedo echarle un vistazo a este cajón? Sí, claro. Además, si querés, me podés ayudar a limpiar, sacarles el polvo y cuando termines, te dejo elegir uno y te lo llevas a tu casa, contestó el librero. Me parece una idea genial, replicó Paco. Apresuradamente, tomó una franera que le ofreció el librero y comenzó a limpiar todos los libros. Pasó un tiempo, Paco se sintió medio cansado y olvidó limpiar uno de ellos que se encontraba en lo más profundo del cajón. De pronto, escuchó una voz. Eh, eh, ch, 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 ch. ¿A mí no me limpias? ¿Quién me habla? Soy yo. El niño miró a su alrededor buscando ansiosamente de dónde provenía la voz, pero no vio a nadie. Quien quiera que seas, salí, vociferó Paco con voz temblorosa. No puedo salir si no me ayudás. Pero, ¿dónde estás? Mirá, estoy en el fondo del cajón. El niño buscó curiosamente dentro del cajón y encontró un libro polvoriento y sorprendido, preguntó. ¿Sos vos el que me estás hablando? Sí, soy yo, sorprendido, ¿no? Claro, si yo le digo a alguien que un libro me habla, ¿vos crees que me van a creer? Pero yo no soy un libro como los demás. Ah, ¿no? Y entonces, ¿quién eres? Porque yo solo veo un libro. Sí, soy un libro, pero escrito con el esfuerzo de muchas personas. Bueno, pero al fin y al cabo, solo sos un libro, con una bandera y un escudo muy bonito en la portada, pero todavía no sé por qué siendo un libro me podés hablar. Yo puedo hablar al que me quiera escuchar. Pero decime de una vez, ¿quién sos? Soy la Constitución. ¿La Constitución? ¿Y eso qué es? Vení, sentate, que te voy a contar mi historia. Hace algunos años, unas personas se reunieron. ¿Y quiénes eran esas personas? Interrumpió Paco. Esas personas eran como los capitanes de los equipos de fútbol que te gustan. O los equipos que forman en tu escuela cuando hacen educación física y tiene un capitán. Bueno, así eran esas personas. Ah, sí, bueno, seguí contándome, dijo Paco. Y estuvieron muchos días hablando sobre lo que era lo mejor para todos. Cuando decían que algo era bueno y a todos les gustaban, votaban. ¿Votaban? Como votan y rebotan las pelotas dando saltos, dijo el niño riéndose. No, así no. Votar quiere decir que podés elegir si algo te gusta o no. Igual que cuando tu maestra te pregunta a quién le gusta el fútbol y levantas la mano. Bueno, pues es lo mismo. Y después de llegar a un acuerdo, lo escribían. Así lo fueron haciendo un día y otro. Cuando por fin terminaron el primero de mayo de 1853, lo pasaron a los libros creándome así, señalándose el libro. Y cuando terminaron, ¿qué pasó? Preguntó el niño. Pues lo mismo que cuando en tu clase tenés que cumplir normas y reglas para que puedas convivir mejor con tus compañeros. Es lo mismo. Ah, esas normas que dicen que tengo que esperar mi turno para hablar, no gritar, respetar a los compañeros. Sí, exactamente. Y todas las personas, para poder vivir mejor, deben cumplir las normas que tengo escritas entre mis páginas. Continúa hablando el libro. Paco, a medida que el libro seguía explicando su historia, se sentía más atraído por lo que decía y no cesaba de preguntar. Además de que las personas cumplan las normas, ¿podés ayudarlas cuando tienen problemas? Además, claro, también, solo tienen que buscar entre mis páginas lo que necesitan. ¿Nada más? Bueno, así de fácil tampoco es. Igual que vos, cuando tenés un problema y buscas a alguien que te ayude, también existen personas que su trabajo consiste en ayudar a las personas que lo necesitan. El niño por un momento se quedó pensativo y luego respondió. Paco, ¿sabes lo que te digo, Constitución? Que te elijo para llevarte a mi casa. Me parece estupendo. Verás que cuando me conozcas seremos mejores amigos, respondió el libro. Paco se despidió del librero que seguía muy atareado en la limpieza de su librería y dirigiéndose al libro le dijo. Paco, vamos, vamos. Le voy a contar a mi papá que hablé contigo y además haremos una gran fiesta porque hoy es primero de mayo. Hoy es tu cumpleaños, mi querida Constitución. Y vamos a festejarlo. La última. La última. La última.